El objetivo de esta actividad es Elaborar un cortometraje Trabajando con los planos y ángulos de cámara Para contar una historia Muda y con banda sonora Recuerden que el sonido es importante en el cine mudo Porque el sonido es el que va marcando el ritmo de las acciones No puede ser viceversa que las acciones también vayan marcando el ritmo Que tiene que tener la banda sonora que acompaña cada imagen Así que cuando elijan los sonidos o la banda o la canción que ustedes le quieren colocar Que tengan un ojo con eso Que sea acorde a la escena que están mostrando Tienen varias opciones Pueden grabar en varios clips O pueden también, igual como se ve en el ejemplo de un cortometraje que es mudo En una sola toma Porque puede ser una sola toma, una sola grabación Pero se utiliza en todos los planos Y todos los ángulos Un abrazo para todos Espero que aprovechen bien el tiempo Y nos vemos en algún momento De la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!